este es el carro hay un punto aquí los muchachos no se ven y por todo esto llama ahí por la planta para que vengan a buscar el camión hay que registrarlo bien no 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 dónde estaba antonio No sé, Isabelita No sé ¿Pero él va a volver? Sí Él va a volver Él va a volver Ahora duérmete, anda Pírate, duérmete, tranquilita Pírate, duérmete 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira a ver la bodega de la esquina. A lo mejor ahí... Oye... Venga acá. Venga acá. Ya no se te ve nada. No dejes que te echen más a fajar. Si yo no me quería fajar, pero él me botó y me quitó la cantina. Si no hubiera sido por los sangranos estos que los mandaron, no hubiera pasado nada. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice pesado. Dice pesado, el boboguero que yo no puedo comer. Ni para hacer fritura te alcanza. Pero deja eso. No le hagas huevo a los sangranos estos que lo que quieren es divertirse a costa de ustedes. Julián, ¿qué pasa? Julián, ¿dámas un friturito ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Miguel. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Señora, señor. ¿Qué tú quieres? No. ¿No le hace falta alguien que limpie? ¿O que le ha mandado? No, 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 no. No, chico, te has dicho que no. No puedes trabajar con él. Cuidado, el rato Siempre lo han atravesado ¿Te bajaste? No, me caí En la carriola, mira que te lo dije, Pedrito No, no fue en la carriola Fue ahí en... Muchacho, acaba de decir dónde fue Me caí ahí, en la puerta solar Tropecé con un quicio Alabado sea Dios, Pedrito ¿Y en qué tú estabas pensando? Mira, te hice el tema que te doy Mañana te traigo otro igual Ay, pero para qué se molestó No, no, no El problema es que son muy buenos libros Y es un querido impotable ¿Y qué te pasó ahí? Se cayó Espérate que voy a buscar algo Para echártelo ahí Después que te lo leas Vamos a conversar ¿Ves que es muy bueno? Siéntate que te voy a traer la cantina ¿Cuál es lo que te pasó? Están buscando otra cosa. Ese es el dueño. Tú puedes cargar un saco de arroz o de azúcar. Bueno, yo eso, pero puedo limpiar, despachar, hacer mandado. Pero si tú no llegas ni al mostrador. En otros lugares trabajan muchachos. Yo lo he visto. Es que necesito ganar dinero. Oye, muchacho, ven acá. Ven acá, ¿tú querías ganar dinero? Arriba, fájate con este que es el guapo del barrio. Una peseta para que ganes. Por una peseta yo me fago con cualquiera. Yo no me fago por dinero. ¿Ah, no? ¿Y por qué tú te fagas? Porque te ofendan. Miguel, dame a cada dos chapas ahí. Para la calle. Se fagan en la calle. Yo no me voy a bajar. ¡Eh! ¿Le cogiste miedo? Yo no le tengo miedo. Lo que pasa es que él no me ha hecho nada a mí. Pero tú verás que él sí te va a hacer. Él sí te va a hacer. Mira. Esto es tu mamá. No te la dejes tumbar. Que no te la tumbe. Y esta es la tuya, Cutú. No te dejes tumbar a tu mamá. Arriba, a ver quién se la tumba aquí. Una peseta para que ganes. Mi mamá está muerta. Y la mía también. Mejor. Porque la madre muerta es sagrada. Arriba, Cutú, tú vas a que la peseta es tuya. Dale, Cutú. Dale, Cutú. Dale, chico. Dale, cutú. Dale, Cutú. ¡Eh! ¿Le cogiste miedo, Cutú? ¡Eh! Dale, Cutú. ¡Tú, cutú, pesada! ¡Dale, cutú! ¡Dale! ¡Eh! ¿Le cogiste miedo, Cutú? ¡Eh! ¿Le cogiste miedo, dale? ¡Ahí! 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 ¡Ahí, Cutú! ¡Ahí, Cutú! ¡Ahí, Cutú! ¡Ahí, Cutú! ¡Abra, ya! ¡Dale un abuso! ¡Dale un abuso! ¡Dale un abuso! ¡Dale un abuso! ¡Soboda! ¡Dale un abuso! ¡Eh, Cutú! ¡Mira que está aquí! ¡Este sí es un hueso duro, Cutú! ¡Este sí es un hueso duro! ¡Dame la peseta! ¡Dame la marez! ¡No, no, no! ¡Así fue muy fácil! ¡Aquí tú tienes que ganarles a éste! ¡Que este sí es un gallito! ¡Defen ya a los muchachos! ¡Está bueno ya, fritero! ¡Este para allá! ¡Arriba! ¡A éste es el que tiene que sonar! ¡Para allá arriba, dale! ¡Arriba, Cutú! ¡Fuera, Cutú! ¡Arriba, Cutú! ¡Aquí no es lo traje! ¿Te sientes mal? ¡Había de policía para te caer! ¡Y te va a coger! ¡Llévatelo a ti! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú te quedes ahí! ¡Que por si viera para allá! ¡Y te va a coger preso! ¡Que vengo mareo! ¡Dale, ¡este es conmigo! ¿Dónde está Mariano? Ven ¿Dónde está? Muchachos, si pateas, te coges Para caer en la estación Seguí por poco me llegan el otro día Porque me cogieron bajando y me cojo ese mismo ¿De dónde tú eres? De Santiago ¿De qué Santiago? De Cuba ¿De Santiago, Cuba? ¿O es? ¿Es lejos? Allá arriba vive una gente que son de Santiago ¿Y aquí en La Habana, dónde tú vives? No, yo no vivo aquí Vine de allá y no conozco a nadie aquí ¿Viniste de allá solo? Sí ¿Y no conoces a nadie? ¿No tienes casa? No ¿Eh? ¿Tienes visita? ¿Por qué no almuerzas hasta que se te enfríe? No me voy ¡Oye! ¿Por qué no almuerzas conmigo? Pedrito No, no, gracias Él no es de aquí No tiene casa Seguro que tiene hambre ¿Y de dónde es? Es de Santiago Y no conoce a nadie Se le dio un mareo y todo de afuera Porque lo echaron a fajar Igual que a mí con Guttú Se estaba cayendo ¿Tú no has almorzado? ¿Desde cuándo no comes? Vamos chico, no te dé pena Que aquí todos hemos pasado hambre Es llave por la mañana Te lo dije El hambre es buen condimento Cuando hay poco que comer ¿Quieres más arroz? Te vas a atragantar en todo un poco de agua ¿Cómo tú viniste solo para cabana? Yo Me fui Me escabé ¿Ya veniste a parar allí? Sí Vení a buscar trabajo ¿Trabajo? Sí Para ayudar a mi hermana A mis hermanitos A mandarle dinero ¿Y dónde dormiste anoche? En un portal En una iglesia grande Con unas torres así Acuérdate un rato en mi cama Ahí yo duermo del sol Así que puedo dormir hasta mañana Se quedó rendido enseguida ¿Por qué se habrá ido de su casa? Él dijo que a buscar trabajo Para ayudar a su familia Se ve que son muy pobres Mira cómo tienen los zapatos Sí ¿Y dónde voy a ir ahora? Figúrate Están pobrecitos Están chiquititos ¿En qué tú estás pensando, Pedrito? Mira, no se te ocurra Mercedes te mata Pero no lo vamos a dejar botar En la calle, ¿no? Arriba Felicítenme ¿Lo resolviste? Por lo menos Hasta seis meses ¿Y por ahí qué trabajo? Sí, después A un de albañil En la construcción ¿Y dinero? ¿Cuánto? Bueno, ya No es mucho Tengo que darle un por ciento A Capatá Pero por lo menos Algo seguro Ay, sí, amigo Menos más ¿Y ese quién? Un muchacho Que Pedrito recogió De la calle Está escapado De su casa Es de Santiago De Cuba Y vino escapado ¿De verdad? Sí Y no tiene pa' dónde ir Ni conoce a nadie Aquí en La Habana ¿Y tú estás buscando Que se quede aquí? Mira, muchacho Si Mercedes se entera Hasta yo me tengo Que ir del solar ¿Mi mamá no lo va a botar? Tú verás Oye, oye Señor pasadilla Te desperté ¿Dónde tú vas? Son las 12 de la noche ¿Estás tú solo? No, contigo Te puedes quedar aquí Queda aquí solo ¿Tú vives solo? No Con mi mamá Pero ella no viene ¿Tienes hambre? No No seas jojo Le das un plato ahí Para si te despertabas Y tenías hambre Quédate ahí ¿Tienes hambre? ¿Dónde está? ¿Tienes hambre? por vergüenza porque me dio pena con mi hermana y mis hermanitos y ahora estoy muy grande para que me mantenga además para que no meditaran más a la escuela por los zapatos rotos por eso leía a mi hermana que no iba a ir más a la escuela ¿y dos a la escuela? claro ¿en qué era tú y está? en quinto igual que yo ¿y te fuiste porque no te compraron los zapatos? no por eso no porque vi a mi hermana llorando mi mamá es una vecina que no tenía dinero ni para pagar la comida y que tenía que mantener a nosotros tres ¿y tu papá y tu mamá? no tengo se murieron mi papá está preso no, pero no es un ladrón ni nada de eso él está vaquero pero sigue comiendo tengo que trabajar para mandar dinero mis hermanitos son muy chiquitos y no pueden trabajar ¿no vas a ir más a la escuela? no, tengo que trabajar joder, te vas a atorral mi mamá se tiene que quedar en el trabajo a dormir la obligaron la obligaron por eso estoy solo por las noches ¿y tú no la ves? sí por el día cuando vengo de la escuela voy al trabajo a ella a buscarme mi comida en una cantina y lave un rótico hoy mañana voy a hablar con él para que te deje de quedarte aquí conmigo hasta que encuentres trabajo u otro lugar donde quedaste mira, te quedas aquí conmigo y comemos de la misma cantina los dos a mí me da pena te llamas a mí mamá a mí mamá a la luz te llamas a mí o no, no, no y si tu mamá dice que no tu güera, a Eva sí que sí te llamas a Pedro, ¿no? sí pero me dicen Pedrito, ¿tú? no, pero me dicen, vale con la alegría es al revés parte lentos buen mío ofrece con patria crece compartida la alegría crece también tengo que ir no te vas a dejar ir no te vas a dejar perder aquí tengo otro patín para hacerte esta carrera para ti y a buscar la cantina junto a lo mejor Julio se lo hace esta misma noche ahora pero siéntate que se te va a enfriar la leche me quedé hasta que yo me venga no te vayas a ir el conde de Montecristo es importante que nos veamos esta noche sí aquí ahora unos y media bueno eh, ¿qué pasa? no, es que te iba a decir una cosa pero después luego eh, espérate muchacho si voy por ahí mismo nos vemos esta noche está bien vamos ¿qué es lo que tú querías decirme? no, ya no ¿qué pasa? ¿te arremetiste? no, es que por la noche ya le dijiste a tu amigo ¿pero qué cosa era? hacerle una carriola a Juani con el otro patín ¿Juani? ¿quién es Juani? ¡ah! ¿es Santiago? sí está bien pero tendrá que ser el domingo porque si nos ponemos a trabajar por la noche Serapio nos bota de eso ¿verdad? ¿todavía estás acostada? sí pero estaba leyendo ahorita viene Pedrito de la escuela a ver déjame verte el pie a ver sí me parece que sí pruébate eso dale muchacho camina ¿te sirve? sí me duele un poquito grande pero a mí me sirve está mejor que los míos creo que te salvaste llevaban un buen rato guardado ahí dámelo para limpiar un poco y ponerle el cuarto no, no yo no lo pongo así dale muchacho eso lleva guardado ahí como un millón de años ¿un millón? bueno, es un decir dame ojalá pudiéramos darte escuma esos son unos muertos de hambre oye, mira para esto chico ¿un poco me tumba? perdón, Serapio es que voy apurado apurado tú siempre estás apurado es que voy a buscar la cantina y ver a mi mamá mi mamá oye, yo no veo a tu mamá desde hace no, Serapio es que ella se tiene que quedar en el trabajo entonces tú estás solo ahí sí, y bueno no con regla oye yo vi entrar un muchacho ayer contigo ahí que yo no lo he visto salir y la puerta se ha pasado toda la mañana sin candado es verdad lo que dicen la gente que usted está en todos los chismes oye, es una falta de respeto tuya oíste es que eso es lo que dicen la gente deja que yo vaya a Mercedes yo voy a hablar con ella oíste y se lo voy a decir se lo voy a contar cómo está todo oíste pero no, 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 no te respeto los muchachos ahora chicas que están insoportables muy mal criados en un tiempo no pasaba eso ojalá para darle respeto no, 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 no qué pasó nada que será para el encargado que otro pasé con él ahí este vio y me preguntó ¿y qué? nada que creo que me tiré la pata y se lo voy a decir todo a mi mamá mejor, mejor no, no, no chico, no no es es que le dije algo que la gente dice pero pídate ahora me voy a cambiar de ropa y voy a ir a ver a mi mamá te casaste trancado la muestra que aquí no hay perro así que saliste de la cueva si, me ocurrí claro si te pasaba el día entero acostaba en eso siéntate regla presta un poquito de sal para que vaya la bodera si, como no será tenga gracias ahorita los zapatos están secos hace rato que perdito salió debe estar llegar si fue algo con su mamá para que me quedara me lo imaginaba mira Juan Juani Juani mira Juani la madre de Pedrito es muy buena pero tiene una situación muy mala igual que todos nosotros aunque ella quiera te hace muy difícil mi hijo yo no quiero ser una carga yo voy a buscar trabajo trabajo mi hijo Julio se pasó un año entero buscando trabajo encontró solamente uno por seis meses y después la vida está muy dura mi hijo entonces usted cree que ella no Pedrito tú te has vuelto loco ¿cómo tú me vas a meter a ese muchacho en la casa? ve para allá y dile que tiene que irse ese muchacho tiene que irse pero mami pero nada Pedrito tú no entiendes que no tiene para dónde ir ni yo tengo con qué mantenerlo es lo que está buscando el trabajo cuando lo tenga Pedrito mi hijo me estás acabando con la existencia ve para la casa y dile que tiene que irse yo no se lo digo tienes que decírselo ¿puedes tú dírselo? oye ese es usted no ha recogido la ropa ahora voy señor primero dame agua Pedrito es para la casa y es lo que te dijera por favor no ya no parece que no es muy obediente tu hijo es lógico ustedes no saben criarlos señor usted me puede dejar ir a la casa un momento todavía no te toca si pero es un asunto urgente que tengo que resolver bueno puedes ir pero si vamos por la noche no vas el día que te toca gracias señora y esos libros Víctor se los regaló al niño los iba a botar porque se los lleve tomé voy para la casa que después de comida yo voy para allá hasta mañana entonces tu hermana debe estar preocupada buscándote la pobre a mí me da mucha pena a mí me da mucha pena pensé que te había ido estaba conversando conmigo se aburría allá adentro trancado ¿qué dijo Mercedes? ¿qué dijo Mercedes? ella vino luego vámonos Juani tengo mucho hambre bueno trae la cantina para calentarle la comida no, ella está caliente vámonos Juani ¿qué dijo tu mamá? nada ¿qué dijo Mercedes? pero no le gustó no ella no dijo que no despreocúpate yo la conmigo les ha morado Julio si, ya me tienen preocupada ellos lo están esperando y Mercedes debe estar acá cómase porque está caliente les voy a preparar un poco de café arriba, arriba que está caliente oye no aceptas el libro tan bueno está buenísimo después me lo cuenta no te lo vas a leer bueno si me gusta sí ¿qué hubo? guarda esto ¿y esa madera? la de la carriola están cortadas las medidas por eso me devoré pasado mañana le metemos mano Julio te va a hacer la carriola el domingo oye te están esperando hablar en tu casa ¿qué? el tipo hace que te vino a buscar el otro día con otro más ah sí no vayas a ponerte a hacer la carriola tú solo que me vas a echar a perder la tabla pasado mañana me voy a salir junto a la carriola te voy a enseñar en La Habana dicen que es muy grande grandísima el trabajo mi mamá lejos hay que pasar Carlos III la quinta de los molinos el castillo del príncipe y después viene un par que no me acorde como buena mi mamá buena señora ¿y esa tabla? eh Julio le va a hacer una carriola la Juani Domingo Pedrito mi hijo Juani ven para que me hagas un favor ay mi hijo que más quisiera yo ayudarlo si es un niño igual que tú mami Juani está en el quinto ahora igual que yo ya Julio se fue sin comer y sin bañarse y después hasta las mil y quinientas y eso si viene temprano que si no es la preocupación hasta que llegue Juani coge una peseta ahí del altar te voy a la bodega buscamos un paquete de café para amanecer mañana ¿no está ahí? si, si aquí está Juan Apuro está antes que cierre en la bodega no podemos Pedrito yo no puedo hacerme cargo de ese muchacho pero mami yo lo voy a dar de mi cantina con el cuento de trabajo y se va que trabajo ni trabajo Pedrito ¿tú piensas que eso es así? ¿eh? mira Julio bueno si no es un trabajo así es otro no sé limpe zapato en el periódico Pedrito no me mortifiques más tiene que irse pero mami no puede ser hijo compréndelo yo comparte lo que tenga con él Pedrito me estás haciendo sufrir mi papá no lo hubiera agotado ¿qué tú? ¿qué sabes tú de eso muchacho? ¿qué sabes tú de eso? tu papá hubiera hecho lo mismo ¡pedida! ¡pedrito! mi papá no lo hubiera agotado a ver ¿por qué tú dices eso? porque él siempre lo decía nunca le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti bueno sí está bien sí pero a ver ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver? ¿a ti te hubiera gustado que yo me fuera de la casa? ay no Pedrito mi hijo tú no habrás pensado en eso a lo mejor lo hubiera hecho como él para ayudar a su hermana no es lo mismo si es lo mismo mami a ver a ti te gustaría que andara regado por ahí por las calles donde no conoce a nadie sin tener donde dormir sin tener el que comer te hubiera gustado dime mami claro que no mi hijo claro que no tú por ahí solo pasando hambre no no claro que no pues así está él Juan y se fue de la casa para ayudar a sus hermanitos y él no sabe ni dónde está no saben dónde está mira para eso búscalo búscalo vamos a ayudarlo y vamos a escribirle a la familia yo sabía que tú no lo ibas a botar ¿y Juani? fue a la bodega a buscar un mandado voy a buscar oye ¿qué dijo tu mamá? Juani se queda conmigo voy a decirse éramos muchos pariógatana oye ven acá ¿tu mamá está ahí? sí bueno vamos a hablar con ella perdón ese rabio oído oído